¿Cómo me hice independentista? Hasta las detenciones del 20S, la independencia de Cataluña no la contemplaba de ninguna de las maneras. Todas las guiadas pensaba, ya están otra vez haciendo el pamplinas. Las imágenes del 6 y 7S no me gustaron, pero llegó el 20S y todo cambió. Cabe decir que yo creía en una España federal, obviamente republicana. El 9N voté sí, no. Pero leyendo artículos por internet como los del robot pescador, vi claramente que no existe la posibilidad de Cataluña dentro de España. Mi madre es andaluza, mi padre extremeño. Llevan en Cataluña desde los 60 y no son independentistas. Piensan en lo mal que lo pasaron de jóvenes y no quieren que vuelva a pasar. Lo que pasa es que no ven que su pensión peligra estando en España. Ellos siempre han votado PSC. Yo de jovencita también. Luego llegó Podemos y les voté. Las imágenes de Coscubiela enseñando el no me dolieron y mucho. La equidistancia me ha enfadado mucho hasta acabar decepcionada porque ellos iban a reformarlo todo. Llegó el 1O y voté sí después.